hola mis niñas hola mis amores ahora les traigo un videito del diva ring light supernova es el aro que yo tengo para grabar y también compré el mini desk tripod y es justamente bien mini bien bien pequeñito pero súper súper fuerte ok este este tripac aquí es este que ustedes están viendo aquí es este es súper súper fuerte súper bueno y este luce así aquí aquí uno engancha lo que es a la cámara ya sea que uno ponga cámara o en este caso yo pongo tengo puesto el celular esto se puede mover así y esto se mueve a 360 así es que yo lo tengo en esa posición ahora porque ahí pongo el celular para escuchar música pero igual ahí yo quito el celular y lo que pongo ahí es la cámara para grabar pero les quería enseñar que este este es el tripac ok muy muy fuerte muy muy bueno la verdad le estaré dejando la información de dónde lo pueden comprar y lo que cuesta el tripac ok lo pueden conseguir en amazon y también lo pueden conseguir en diva ring light supernova daca creo que se llama pero si lo buscan no pueden encontrar es el aro creo que más famoso que hay así es que este es el aro les voy a estar también quiero decirles que el aro es el más grande que viene pero también les voy a enseñar que tiene para para bajarle y para subirle la luz así es que ahí va bajando la luz y ahí va subiendo ok está súper súper bueno el aro luce así como lo pueden ver es bastante grande también tiene un cover aquí el aro que eso ayuda para que no la luz no sea tan fuerte en la cara de uno al uno estarse maquillando o grabando ok so ahí les dejo este videito muchísimas gracias besitos y abrazos a todas bye bye